Trinta Smurf, eh Vale, me alegro que vaya contra mi el Smurf Me alegro Pues lo peor que tiene un Smurf es cuando se enfrenta a un random Lo peor que tiene cuando hay un Smurf Es que le toca un patata y se pilla 20 kills y gana la partida Pero esta vez va contra el viejo barrio Así que le pararemos los pies, eh Le pararemos los pies dentro de lo posible, confíen en mí Le pararemos los pies dentro de lo posible, eh Le pararemos los pies dentro de lo posible, golfos Que me dé más asco que Trinta Es que es asqueroso, está rotísimo ahora Se lo está gustando mucho de los boosters Este tío sé que es Smurf porque viene O sea, está en platino y lo han metido con diamantes Eso porque llevará un 80 o 90% de win rate, lo más seguro Pero me alegro que vaya contra mi A ver, es un Trinta, me jode y me ganará línea lo más probable Porque es un machado horrible Por lo que se cura, no por otra cosa, eh Este machado es malo por lo que se cura el Trinta, no por otra cosa Se cura demasiado Y todo te acaba secando de mana Él no gasta mana y te acaba echando de línea Pero yo no le voy a dar kills A no ser que me campee mucho el jungla o algo Es un Rek'Sai No le voy a dar kills O intentaré no darse la palla Lo bueno es que le he dejado en mitad Milenio si no iba a estar autofill Y un autofill contra un Esmur Pues iba a comer mucha polla, así que está bien Y Silas es buenísimo contra Malphite No te has helado de frío el Trat, eh Vale, vale Ah, ya pues ya, ah Yo no necesito, lo bueno a la vaca es lo que Lo que no necesitas tú es farmear No, no necesito, no necesito, no necesito ítems Eh, no necesito ítems ¿Qué te parece? Vale, vale Que he pillado un tirito Mierda Joder, se me han quedado fatal los bichos, tío Me han quedado fatal No le deis nada, por favor Lo llevo pingando 80 años Solo pido que no le deis nada a ese cabrón Por el amor de Dios Pero, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo lo tiene que haber hecho de mal? Con la de tiempo que tenía Ahora, ahora ya Si, ya era una línea dura Ahora ya no juego Pero es que le han regalado los dos kills Es que le han regalado los dos kills ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno, no necesito Documento ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Estampida! ¡Oh! Y encima tiene un red Y encima tiene un red ¡Oh! Esto es injugable ahora Ahora esto es putamente Ahora esto es putamente injugable Ahora esto es putamente injugable He perdido He perdido farm aquí pero me renta He perdido farm aquí pero Creo que me renta Creo que me renta De alguna forma Creo que de alguna forma me renta Vale, vale, vale Malo es que se lleva la kill el hardban Eso es lo malo A ver yo ya no voy a poder ganar la línea Es completamente imposible después de dos kills A ver si porque no había comprado aún Pero ahora ya Ahora ya estamos jodidos Vale, vale, vale Es que no le tengo que dejar que cargue la No le tengo que dejar que cargue la destroy No, me acaba ganando Me acaba ganando Pero es lo que os digo Es el sustain Es lo que os digo Es por el sustain Mira lo que se cura todavía Es que es imposible Porque ahí tiene demasiado sustain Ese campeón No le puede ganar Mira lo que se cura Es que es imposible Es que es imposible Si no le hubiese dado dos kills Tampoco sería para tanto Pero como antes Como si las han dado Pues jeje Pero como si las han dado Pues jeje Se está haciendo esto, eh Mal Bueno, pues vale Se murió Ya le dio dinero al Jarvan Pero ese Jarvan no lo veo yo muy espabilado Ese Jarvan no lo veo yo muy espabilado No 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 El detenido. y 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 vale, vale, vale ¿Tenía que hacerme un corta curas, tío? es una buena pregunta, ¿me tenía que hacer un corta curas? no, pero es que no hay ningún item de corta curas que me fuese a ir bien contra este tío, no lo hay es que no lo hay, eh es que fíjate, le quito media vida y se la cura toda es el problema de este macho siempre lo he dicho, no es porque no le ganes, eh le podría ganar si no es por la curación, pero se cura demasiado pero se cura demasiado joder, que bien controlo esas mierdas, eh y además no gasta maná que es la gran ventaja que tiene que no gasta maná, eh vale, vale, vale vale, vale, vale pero ¿qué les dije? es smooth, le han regalado dos kills y no le estoy hinteando o sea, es lo difícil que es eso no le estoy hinteando, o sea, le estoy literalmente igualando al far de hecho y no está logrando sacar ningún tipo de ventaja y los dos kills se las regalaron porque ya se habían salvado e intentaron matarlo, si no estaban bien, eh si no estaban bien, imaginaos quitarle dos kills a ese tío quítenle a ese tío dos kills, eh que importante no vamos a hacer las tabi, pero quizás esta partida necesite tabi, eh fíjate lo que digo es que mira como puse además es que este matcha ve imposible sin que le regalen nada, es imposible con dos kills ya, jeje con dos kills ya, jeje lo bueno es que no va a sacar las chapas estas está bien oye, eso está bien, eh vale, vale, vale vale, 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 vale vale, 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 vale Poder jugar, ¿eh? Madre, madre, madre Madre, madre, madre Si ya se curaba antes, imagínense ahora Si ya se curaba antes, imagínense ahora Madre, madre, madre Madre, madre Se va a buscar a llegar a la siguiente Llega a la siguiente y se cura toda la vida Es que esto es lo malo Esto es lo malo, pero ya sé lo que le tengo que hacer Ya sé cómo le voy a llevar a esto Ya sé cómo le tengo que llevar a esto Pues si no me va a tirar a la torre en dos minutos Oh, qué lástima Oh, qué lástima, ¿eh? Oh, qué lástima, chaval Lo que te ha faltado Ay, lo que le ha faltado para morir, ¿eh? Vale, está bien Que no Le ha faltado que yo no tenía el flash antes La acabé de pillar ahora Eso es lo que le ha salvado, ¿eh? Estaba esperando que tirase la ahí Para ponerme detrás y meteré la W, ¿eh? Estaba esperando yo Vale Vale, está bien Está bien Me va a tener que hacer esto, tío Me gusta o no Hizo rápido Da igual perderlo, ¿eh? Para que tire Backeo un canon Vale, vale, vale De hecho, ha gastado todo, ¿eh? De hecho, ha gastado todo, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Eh! Le han regalado dos kills Y lo está pasando mal, ¿eh? Le han regalado dos kills A un Smurf y lo está pasando mal Con la vieja vaca, ¿eh? Con la vieja vaca Está haciendo Creo que está esperando Que yo gasté la Q, ¿eh? No la voy a gastar Vamos ahora aquí No hay nada que decir Mierda, le entraron los bichos ¿Cómo? Oh, tengo que le entraron los bichos ¿Cómo? ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron los bichos? Eh, ¿cómo entraron los bichos? No los bichos Culpa mía eso, ¿eh? Ah, culpa mía Vale, vale, vale Se me escaparon unos bichillos Que no vi Ah, eso fue culpa mía Sí, igual Me va a acabar tirando la torre Tal o temprano A ver un minuto quince Está bien Un minuto quince está bien Y voy igual de nivel que él Después de que le regalen dos kills Está genial Está genial, ¿eh? Ah, está genial, ¿eh? No sé, yo leo ¿Qué me se le ha hecho por el empare Mirándole para que no me entrase? Para que no me entrase la gallina, ¿eh? Para que no me entrase la gallina, pues Vale Vale No sé, yo leo Vale Creo que no tengo TP Tío, pero es que lo llevo pingando 80 años Es que son subnormales, de verdad Tengo TP en 10, pero no me va a dar tiempo Tengo TP en 10 Esto lo voy a tener ya Esto lo voy a tener ya Buena Hostia, son muy malos ellos, menos mal Hostia, menos mal, también te digo Hostia, vos menos mal, también te digo No necesito la Chojin ya No necesito la vieja Chojin Madre No necesito la Chojin Hostia, no necesito la Chojin Sigue sacando el dedo Anda, ahora que te estoy liando Tengo que te estoy liando, mi niño Hostia, ahora que te estoy liando, mi niño Vale, va Tengo que te acabo de liar Me he quedado pegándome contigo y dos más Me has comido la polla Me has comido la polla, ¿verdad? Te han regalado dos kills Te han regalado dos kills Y voy 2-0 a tu mismo nivel o incluso más Vale, vale, muy bien Muy bien Eh, pues muerto BN, ¿verdad? Eh, pues muerto BN, ¿eh? Sigue sacando el dedito, anda Sigue sacando el dedito Te esmurfea a estos payasos No, déjelo Pero a mí no Eh, a la vieja vaca no le puedes esmurfear, ¿eh? Bueno, lo he dicho Me alegraba de que el esmurfe Fue contra mí, os lo he dicho Yo no le voy a dar ninguna ventaja Y me ha matado cero veces Y le mantengo todo, ¿eh? Y para colmo le mantengo todo, ¿eh? Ahora es que con el split sí que es cierto Que no va a tirar torres, ¿eh? Eso sí es cierto Más que nada porque es que no le puedo matar No puede ser que se cura más de lo que le pego, tío No puede ser que se cure más de lo que le pego Es imposible, tío Es completamente imposible que se cure más de lo que le pego, tío Se va a hacerme corta curas, quizá, ¿eh? Me voy a hacer corta curas, tío Vamos a ver, voy a tener que hacer corta curas Creo yo Me voy a tener que hacer corta curas, creo yo A ver, si es que no lo voy a matar Pues nada Bueno, aquí a verla venir Me tengo que hacer corta curas Lo que es que los ítems de corta curas, como digo Son una mierda con la vaca Pero, bueno, me haré el armadura y ya está Me haré el armadura y ya está Necesito 100 de oro Ah, 100 de oro, necesito Ya no sé dónde está este tío, ¿eh? Ah, bueno, 100 de oro, necesito Mal Eso nunca te lo he hecho a ti con Alistar, ¿eh? Eso nunca te lo he hecho a ti con Alistar, ¿verdad? Cuenta con ustedes, ¿eh? Te lo maten Vale, vale, salió Vale, salió Oye, ¿qué pasa? Mi equipo Venga, voy Esa fue Cómo lo estoy shogando Cómo lo estoy shogando, chaval Cómo estoy shogando esto Contra un hard counter smurf Y con dos kills regalados Y le estoy haciendo una gapeada intensa, ¿eh? Le estoy dando una gapeadita intensa, ¿eh? Ah, lo está jugando bien Es inteligente Lo estoy metando Es inteligente porque sabe lo que tiene que hacer Y lo está haciendo bien Pero que ya también soy muy listo Es que ya también soy muy listo Y con menos, y con menos, y con menos cartas que tú Estoy haciendo más Y con menos cartas que tú estoy haciendo más Ahora tiro una torre Normal Eso es algo que yo no puedo parar Es que la shogin es muy golosa, tío Pero es que si no... Ah, me voy a hacer la shogin Ya me hago ahora lo otro Me la pela Me la pela, quiero a la shogin Me la pela, golfo Quiero a la shogin ¿Qué os parece? ¿Qué es esta peada? Que lo estoy atropellando Así, en resumen Ah, en resumen que lo estoy atropellando, ¿eh? Y tengo TP Ahora si le quiero ir por detrás tiro el TP ¿Qué vas a hacer, Trinda? No puedes tirarme torres ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer, eh, viejo? Me gustaría saber, ¿no? Ah, no os preocupéis, no os preocupéis Ah, no os preocupéis Tío, sí ¿Puedo pegar una, hostia? Ah, aquí la lié yo Hostia, aquí pego una cagada, ¿eh? Ah, aquí pego una cagada yo My bad No pensé que saliese los otros ya, ¿eh? Mi culpa esto Esta fue mi culpa, ¿eh? Ah, tienta los huevos No, yo creo que está la partida muy bien Para como se acaba de poner, ¿eh? No, no, no 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 Ah, no, no, no No, 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 no No, no, no Vai, vai No, no, no El primer mensaje que reciben del planeta lo han decidido Ah, no, no Ah, no, no, no No, no, no Ah, no, no Ah, no Ah Tío, ¿todos tienen saltos aquí o qué? Todos tienen saltos aquí o qué Vale, vale, vale Esto es bueno, ¿eh? Vale, esto es bueno No debería tener R, ¿eh? Pues bueno, no pongo el vídeo ahora Que tengo que centrarme Que esto va a acabar, ¿eh? Lo acaba de matar ese tío Lo acaba de matar el Malphite de 100 a 0 Me tienes que estar vacilando Lo acaba de huensotear el Malphite de 100 a 0 Me tienes que estar vacilando Hostia, me tiene que estar vacilando Tienes que estar vacilando, ¿eh? Oh, mierda A ver, tengo muy poca vida Tengo que estar vacilando, cuidado Vale, déjenme comprar Vale, déjenme, déjenme comprar Vale, déjenme comprar ustedes, ¿eh? Me tengo que comprar más CDs Hostia Hostia, no podéis hacer eso, tío Hostia, no podéis hacer eso, tío Es que no tenéis que hacer eso Ahí, ahí, ahí Habéis jodido la partida entera ya Voy a darle a este hombre lo que pueda, ¿eh? No sé cuánto va a hacer Lo que hemos hecho este hombre y yo Lo que hemos hecho... Lo que acabamos de hacer este hombre y yo Lo que acabamos de hacer este hombre y yo ¿Por qué no se cargan las placas de esto? ¿Por qué no sé qué están cargando las placas de esto? No lo entiendo Se ha movido a mi runa Se ha movido a mi runa No, se lo voy a matar con una Remalfa y tú Yo no sé qué Lo voy a matar con una Remalfa y tú soy un genio ¡ay, ay, lo que yo hago! ¡ay, ay, es lo que yo hago! ¡ay, ay, lo que yo hago aquí! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, lo que yo hago aquí! ¡ay, lo que acabo de ensojar todo esto! ¿por qué me flasheó? si no, no me mata, ¿eh? si no me llega a hacer flash, no me mata, ¿eh? si no, no me mataba, de hecho vale, vale, vale ¡oh, ya veo! ¡oh, ya veo, eh! necesitaré un item de MR, también te digo ¿cuál va a ser? ¿tenemos AP? la verdad es que poco la verdad es que poco pero puedo hacer esto vale, vale, vale lo que yo hago a este silas no será el de antes ¡ah, no! hostia, lo que yo hago a este silas, ¿eh? me llamo a este silas... ¡oh bueno y mucha gracia a Michestein ! oh, más me lo hemos hecho a este silas ¡oohhh!, más cacahuetes para mí oh, me lo puedo creer ¡oh, me lo he podido creer! ¡oh, me lo puedo creer! ¡oh Hi, me lo puedo creer! lo que yo hago ¡ay, lo que yo hago! lo estoy fetando훈i TENGO UN EQUIPO DE TROLLS Estoy llegando amiga, estoy llegando, no te puedo ir para el otro lado que yo Si corres hacia mi, ay no mira en el mapa tío, esa tía no mira el mapa Esa tía no mira el mapa un solo segundo de esta partida tío Hostia, no he mirado ni un solo segundo el puto mapa tío, me tienes que estar vacilando eh Madre, madre, madre Madre, madre Oh dios Que sogo, que sogo Como pasé del otro eh, como pasé del otro, como sabía que le llegaba a este cargando ya las campanas del de delante Así, así soy Así soy Así soy Eh, el Trindasmurf eh Que me coma la polla Si vengo a sacar el dedito, pues pensaba que iba a ser fácil con la vaca eh Pensaba que iba a ser fácil con la vieja vaca Ay, eso pensaba él Eso pensaba él en su ignorancia eh Ay, si que eso pensaba él en su ignorancia eh Ahora cuidado que no voy a poder ir eh Estoy llegando, pero esperense Guaidme, 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 guaidme Guaidme Estambida ¡Ahí lo voy a ver! No te lo esperaba yo yo eh Inesperado Un enemigo Tres Tengo un equipo de Tres 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 lo que gioca il vecchio lo que gioca il vecchio